Lidio Paniagua busca la reelección en la Junta Departamental en este próximo periodo legislativo. Bueno, con las peripecias y las complicaciones que siempre tenemos en periodo electoral, que son siempre las económicas, pero bueno, con un grupo de amigos y vecinos que nos apoyan, en Bella Unión y Artigas, haciendo todo el esfuerzo para que podamos estar en real competencia y llevando la candidatura del compañero Talo Javier, y especialmente acumulando listas para que el Frente Amplio pueda hacer nuevamente Intendencia de Artigas. ¿Entra ese marco de campaña complicado, cómo se viene llevando adelante la propuesta? A ver, si yo uno, la propuesta que la estamos haciendo desde un medio online, que usamos ese escenario, ese espacio para de alguna manera opinar con la gente y charlar en un mano a mano a través de ese medio, los resultados han sido bastante positivos. Y después tenemos el mano a mano con la gente, que es enfocarnos en aquella batalla cultural que de alguna manera la estamos perdiendo. Hoy concientizar a la gente y hablar de por qué el Frente Amplio y por qué su propuesta parecería que una bolsa de Portland, una chapa, un camión de balasto y otras cosas más matan la conciencia de la gente. Y a conciencia, en ese caso de la lucha cultural que digo, la estamos perdiendo. Porque en realidad los artigenses todos tendríamos que tomar conciencia de qué gobierno queremos. Si queremos seguir con la continuidad de un gobierno que se endeuda en un 60% en su periodo de lo que va de gobierno, o en un gobierno que haga obras que tenga actividades culturales, deportivas y que no solo piense en obra, porque este gobierno se jacta y además propagandea su campaña en el gobierno que más hizo obra. Yo lo que digo es, si sacás las cuatro obras macro que hizo este gobierno, que fuera un proyecto exclusivo del gobierno del Frente Amplio, este gobierno no tiene nada, que son la Avenida Baltasar Brum, la Rambla Kennedy, diría Boulevard Artigas y acá en Artigas, ¿no? Y después me voy a Bella Unión y digo la Avenida Artigas que fue proyecto exclusivo del Frente Amplio. Todos esos proyectos macro, si le sacá al gobierno actual, queda sin nada, queda una estructura vacía. Y ese es el temor que nosotros tenemos de que, si no hubiese sido por la gestión del Frente Amplio, que hoy se dice, en realidad, que estamos diciendo que es bueno gestionar, pero también es mejor hacerlo, eso es lo que dice la gente, hubo un gobierno que lo hizo, contentísimo, ¿no? Porque si nosotros gestionamos, no nos dio el tiempo para hacerlo, pero vino un gobierno y las hizo, primero, porque eran importantes, y segundo, están a la vista que cambiaron la ciudad, y no porque la hizo el gobierno del Partido Nacional, cambiaron porque realmente eran proyectos importantes para el desarrollo de la ciudad y del departamento. Y en eso estamos abocados, no a generar el ámbito de discusión de quién es el padre de la criatura, sino enfocarnos a concientizarnos a todos los artigenses que no se puede votar por un plato de comida o por una bolsa de Portland, que lo consciente de todo esto es gobernar con programa y con propuestas directamente a solucionar los problemas de la gente. Gracias. Gracias.